Ok amigos, pues vamos a empezar con esta muy buena versión que hace Paul McCartney de esta rola. Está muy sencilla, lo primero que quiero que veamos son los acordes que usa en la primera parte. Son acordes muy populares, así que el primero es un Do mayor. Solamente colocamos el dedo del medio en el traste 3 de la primera cuerda. Lo recorremos un traste para atrás para hacer un Do Mach 7. Lo recorremos un traste para atrás para hacer un Do 7. Y luego vamos a un Fa mayor, de esta forma. Dedo 2, traste 2 de la primera. Dedo 1, traste 1 de la segunda. Luego hacemos un La menor de paso, que está muy sencillo el cambio. Solamente este dedo lo quitamos. Luego vamos a un Re 7, que también está muy fácil. Sejilla en el traste 2 con este dedo. Y el dedo 2, el de en medio, en el traste 3 de la primera. Después vamos a un Sol mayor, que ya como les había dicho es como un Re mayor, como la posición de Re mayor de la guitarra. Traste 2, tercera. Traste 3 segunda. Traste 2 de la primera. Ok, después vamos a seguir a un La menor, que ya lo habíamos visto, de esta forma. Y vamos a hacer también como un cliché, como el intro. Recorremos este dedo un traste para atrás. Traste 3, que es como un La menor, Max 7. Después, las cuerdas al aire. Después regresamos al Re 7, que ya lo habíamos visto. Vamos a la Fa mayor, que ya lo habíamos visto. Y vamos a ver el último acorde nuevo. Mi bemol mayor. Ok, estos dos dedos, traste 3 y traste 3 de la tercera y la segunda. Y el dedo 1 en el traste 1 de la primera. Regresamos a Sol mayor. Y vamos a un La mayor, pero bueno, eso ya es como la segunda parte de este intro. Entonces, pues basta de acordes y de trastes. Lo voy a tocar para que lo chequen. En un momento más explico el rasgueo, ¿va? Así que sería de esta forma. 3, 4, Do mayor. La menor. Y vamos a la siguiente parte, que también está muy sencilla. Empezamos en La mayor. Es como un La menor, como el que ya vimos. Solamente colocamos el dedo 1 en el traste 1 de la tercera. Hacemos este acorde, es como un La max 7. Solamente invertimos los dedos, subimos este al traste 1. Y este lo colocamos abajito. En el traste 1, ¿va? Fa sostenido menor. Como el La mayor que ya vimos, solamente le colocamos el dedo 3 en el traste 2 de la tercera. Fa sostenido menor. Y lo quitamos. Vamos a un Re mayor. Que, si saben, la posición del La mayor en la guitarra es exactamente lo mismo. Ok, solamente los 3 dedos aquí. En el traste 2 de la cuarta, tercera y segunda. Sol mayor y regresamos. Ok. Lo voy a tocar para que lo chequen. Sería de esta forma. ¿Verdad? 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 Ok, está muy muy sencillo y se oye bastante padre Entonces por último vamos con el rasgueo Que también está muy sencillo Vamos a hacer esto, dos hacia abajo Abajo, arriba, abajo, arriba Es como un loop Ok, de todas maneras les dejo ahí las flechitas abajo Para que si tienen alguna duda pues pongan el paso al video Y lo chequen bien, va Ok, ya por último le voy a dar una vuelta a las dos partes Para que lo chequen por última vez Si quieren pueden hacerlo conmigo en casa Ya que ya conocen el rasgueo y los acordes, va Entonces pues vamos a darle, sería de esta forma Un, dos, tres, cuatro Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro